New Yorkino, Los Metálicos, Concilio Musical Así nos hicimos amigos de cama, nunca nos llamamos Solo cuando hay ganas, se quilla conmigo si no le doy tabla Pero cuando yo le doy bien, ella ni habla Me pide que no me salga, que le de un momento Que si voy perfecto, que si Dios que es esto Que si no me quite, que que disco es esto Yo pues mami no grite, que me tienes violento Yo que estoy en la nota, tú que estás tan durote Mami siento en la nube, cuando va y sube Cuando yo te llamo, sabe a lo que vamos y no paramos Venga bien ready, con la victoria Perfumadita, me sabe a gloria, nota aclaratoria Mi amiga sin fobia, dándole duro Me dice papi lovia, que compre Nutella Y cienso y vela, te noto caliente Y yo estoy que pela, con condón o a capela Yo te prometo ser tu amigo, en la casa o en el carro Pero sin testigo Así nos hicimos amigos de cama, nunca nos llamamos Solo cuando hay ganas, se quilla conmigo si no le doy tabla Pero cuando yo le doy tabla Pero cuando yo le doy tabla Ella ni habla en silencio Con placida, otra noche bien vivida Inhala el incienso de la sativa Que esto es solo para motivarte Round 3, estoy ready para darte La noche está para no quitarse Que bueno se sienten los cuerpos calientes Esto es solo para motivarte Round 3, estoy ready para darte La noche está para no quitarse Que bueno se sienten los cuerpos calientes Así nos hicimos amigos de cama Nunca nos llamamos Solo cuando hay ganas, se quilla conmigo si no le doy tabla Pero cuando yo le doy bien Ella ni habla, me pide que no me salga Que le doy un momento, que si voy perfecto Que si Dios que es esto Que si no me quite, que que disco es esto Yo pues mami no grite que me tiene violento Mami siento en la nube cuando baja y sube Boom, estoy en la nota, estoy en la nota Cuando baja y sube Mami siento en la nube cuando baja y sube Baby, estoy en la nota, estoy en la nota Cuando quiera le caes a casa No me tienes ni que llamar Tu lo sabes, la chave, a Kiss y en G Ha 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 Gracias.